No se transmitió por televisión tampoco, pero sí lo vio un compañero mío que es el Tigre J. Morales y me dijo Cúcuta muy bien en el primer tiempo, América muy bien en el segundo, 11 oportunidades de gol para el Cúcuta, 7 oportunidades de gol para el América, América pudo ganar. El gol de Matías Urbano, vea, cabeceaban para atrás y el hombre estaba ahí en la raya prácticamente. Gol, lo metió muy bien. Está metiendo goles de Urbano hace rato, ¿eh? Hace rato no. Estaba habilitado totalmente. Y el jugador de la América levanta las manos, ¿será para celebrar el gol? Porque estaba habilitándolo. Totalmente. No, es que el primer tiempo... Mire, viene la celebración de él, vea, el rebote, vea, el rebote. El rebote. El pececito, el pez. El pez, el pez. Pero luego América en el segundo tiempo, eso fue a los 41 minutos, el gol de ellos, mire el gol de Arango, centro de Ramos, gol de Arango. Y tanto Cúcuta como América hicieron posibilidades para anotar, Berbio estuvo muy bien. Muy buen gol de Arango. A Valencia lo colocaron de media, yo iba a decir, pero mejor no digo nada porque eso me lo copia aquí el doctor para el domingo, yo no voy a decir cómo jugó América. Bueno, qué misterio. Bueno, muy bien. No digo cómo está jugando América. ¿Tú tampoco vas a decir cómo juega el Junior? Para nada, para nada. Va a jugar como es el lugar nacional, 3 a 0. Y así como Junior ganó, ganó el Pereira también.